¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Miren chicos! ¡A dónde? ¡Hola! ¡Hola! ¡Oye hombre! ¡Da la locura! ¡Hola! 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 ¡Ay! Aquí hubiese sido bien chévere! ¡Saluden a la gente de arriba chicos! ¡Saluden a la gente de arriba chicos! ¡Saluden allá! ¡Ven! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya arriba mira! ¡Suscríbete! ¡xealt al diezmila handelad! ¡Oye! ¡Esperado Palomarita! Gracias.